Buenas tardes, pues es una muy buena oportunidad que agradecemos esta de poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo, particularmente en este tema de la lucha contra el narcotráfico, como ya lo señaló el ministro Zuna. Una variación que realmente, desde el principio del gobierno, si bien esta nueva política con el Ministerio de Justicia, lo que mencionaba como oxígeno y asfixia en el privilegiar el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los campesinos, que no se enriquecen con el cultivo, que apenas, si acaso, sobreviven y que inclusive ahora están en una situación de mayor dificultad, dadas las acciones que se vienen adelantando de parte de la fuerza pública. Y esto, precisamente, en el otro componente de la política mencionada por el ministro Osuna de la asfixia. Digo que, si bien, como decía él, lleva un año en esta política, pero desde el principio del gobierno se tenía muy definido que la lucha tenía que ser contra los que denominamos los dueños del negocio, que había que afectar la producción en la destrucción de laboratorios, en la incautación de insumos, y ha sido en ese punto realmente muy eficiente, casi que triplicando resultados en el 2023 de los obtenidos en el 2022 en cuanto a la incautación de insumos. Pero también en la incautación de cocaína. El año pasado llegamos a una cifra récord en el país de un poco menos de 750 toneladas de cocaína incautadas. Este año todavía no se completa el segundo mes y llevamos ya cerca de 100 toneladas incautadas la afectación a las finanzas criminales, que es como el tercer componente y en la desarticulación de las estructuras. En una política, entonces, que va dirigida en el sentido que mencionaba, contra la producción, contra la comercialización y contra los rendimientos que produce el tráfico de estupefacientes. y contra la comercialización, contra la comercialización, contra la comercialización y contra la comercialización. Pero siempre con necesidades de incrementar nuestras capacidades y en eso nuestra gratitud con ustedes, el Congreso de los Estados Unidos, con el Gobierno de los Estados Unidos, que ha colaborado bastante en fortalecer nuestras capacidades para trabajar en esa dirección. que venimos ahora con un propósito adicional que tenemos de fortalecer nuestras capacidades en el control de los ríos. Realmente ha habido, de manera tradicional, una mucho mayor atención e inclusive en la cooperación de los Estados Unidos, mucho más dirigida respecto de la Armada, al fortalecimiento en el control marítimo. Pero nosotros hemos visto que, y dada la presencia de los grupos armados ilegales en tantas partes del territorio, con un control ilegal que tienen en muchas de las regiones, hemos visto que es indispensable fortalecer nuestra capacidad de control fluvial. Como se viene ahora desplazando en la salida de la droga del país, tanta acción que se ha producido en el suroccidente, ha llevado a los narcotraficantes a dos acciones especialmente. Una, pasar la droga a Ecuador o inclusive tener laboratorios en Ecuador o en Perú y llevar la pasta base y allá procesar ya el clorhidrato de cocaína o el desplazamiento hacia Brasil. De ahí que un departamento que ahora tiene una mayor producción, el Putumayo, está precisamente ubicado estratégicamente para los intereses de ellos en ese desplazamiento de la droga hacia Brasil. Ha habido una muy buena acción de parte de la Fuerza Aeroespacial que ha obligado también a que por vía aérea prácticamente esté controlada la salida de droga. Los últimos reportes que hemos tenido del comandante de la Fuerza Aeroespacial muestran que ha habido un desplazamiento o hacia Centroamérica o hacia Venezuela, pero que nosotros ahora tenemos un mayor control del espacio aéreo en esto particular pues de la exportación del tráfico de cocaína. Recientemente nos anunciaron, recientemente es hace unos dos meses tal vez, de un nuevo apoyo que vamos a recibir que para nosotros es realmente importante en el mismo sentido de lo que les mencionaba del control fluvial, que nos van a dar unos elementos, unas embarcaciones, botes, precisamente de acuerdo con las posibilidades que existen en la diferencia en los ríos en cuanto a sus caudales de tener esta mayor capacidad. Decían que probablemente ya para finales de este semestre, el semestre siguiente, empezaríamos a recibirlos. Yo creo que eso va a ser de mucho apoyo, no sólo en este tema particular de la lucha contra el narcotráfico, sino también contra las organizaciones armadas ilegales que derivan de la cocaína, como de la minería ilegal, sus mayores fuentes de riqueza. Por lo demás, hemos tenido una gran relación con el Comando Sur, con la General Richardson, con INL, estamos realmente, repito, agradecidos con esa cooperación que hemos recibido y en la necesidad siempre de fortalecernos también internamente, ya para concluir en el segundo punto que planteaba el ministro Osuna. Nosotros no vamos a tener una lucha más exitosa. Ha sido importante, estamos en decomisos de cocaína en los niveles que les mencionaba, pero lo que necesitamos es poder transformar las condiciones de vida de los campesinos. Y hay algo en lo que ha insistido bastante el presidente Petro. También, inclusive, de los Estados Unidos es la posibilidad de contribuir con la reforma agraria que es indispensable para que los campesinos tengan una capacidad de producción de alimentos que les ingresen, les generen los ingresos necesarios como para que sea efectivamente una competencia frente a ese negocio ilegal de las organizaciones criminales. Creo que esto como introducción también y esperando de las inquietudes que puedan tener ustedes. Gracias, ministro.